Y al quitarle la vida, le miramos a los ojos, con coraje y respeto. No es nada nuevo decir que Ghost of Tsushima es sin duda un título que debes jugar o al menos probar si eres fan de los samuráis y de sus históricas hazañas unidas al bushido. Pero en este vídeo familia de Vandal venimos a mostraros aquellas obras del séptimo arte que inspiraron a este juego, auténticas producciones que han sido muchas de ellas catalogadas de obras maestras. Un top 7 para recorrer juntos el camino del samurái y del honor. Compéncedlos de que se unan a mí y conocerán la paz. Jamás te serviremos. Películas con aquel sentimiento del guerrero ético, del Japón feudal, de sucesos que han pasado a ser leyenda. Historias de los guerreros más famosos de Oriente que sin duda son inspiradoras. Y si estáis listos, vamos allá. Busco a alguien que te vendieron. Un mestizo expulsado de nuestra tierra. Una epopeya de Universal que fusiona la leyenda histórica japonesa con la fantasía genérica de acción intensiva en CGI. Un regreso del actor Keanu Reeves maldito con 175 millones de presupuesto. Pero aún así la elegimos. Porque has venido a por mí. Porque no es mentira que fue un fracaso en los cines, pero es la saga de los 47 Ronin. Remontándonos al Japón feudal de principios del siglo XVIII. El samurái privado de sus derechos que se vengaría de la desgracia y la muerte de su maestro. El honor y el código del busido. Pero aquí tomaría la opción de llevar más allá de la historia real a algo estilo furia de titanes. Criaturas mitológicas del Japón y el camino de un guerrero que se redescubrirá a sí mismo. Una leyenda llevada al cine en múltiples ocasiones. Y que si eres fan de los samuráis debes verla sí o sí. Vamos ahora con un clásico. Yohimbo revolucionó el cine de los samuráis una vez más gracias a la concepción del antihéroe con la que se diseñó al samurái errante. Un pueblo habitado por dos facciones de gángsters que desean mangonear al forastero interpretado por Mifune. Un Ronin cuya habilidad con la katana puede ayudarles a acabar con el contrario. Lo sabemos. El llamado remake por un puñado de dólares, una grande del espagueti welster. Kurosawa llevó esta situación hasta los tribunales. Sergio Leone cogió su historia sin permiso. Está considerada una obra maestra y la que revolucionó por así decirlo el mundo del wénster. Planos épicos y secuencias únicas. Porque con Kurosawa todo es posible. Y ojo porque no nos salimos de este director. Pero ahora viajamos a 1985 con Ran. Donde la acción nos sitúa en torno a finales del periodo Azuchi Momoyama en el siglo XVI. El poderoso señor Iretora decide abdicar y repartir sus dominios entre sus tres hijos. Y de ahí surgirá todo el nudo de la historia. Ganadora de dos premios BAFTA y un Oscar a Mejor Vestuario y además nominación por parte de Kurosawa a Mejor Director. Una producción visualmente magnífica. Con un completo realismo de las batallas más de 1400 extras. Y un trabajo arduo por parte del director. Que ya había perdido parte de su vista y necesitaba a muchos operadores a su lado. Como curiosidad el castillo que estáis viendo ahora mismo fue destruido de verdad. En los años 80 Ran mantuvo vivo el espíritu del Samurai. Samurai Assassin se desarrolla en 1860 en el ocaso de la era de los samuráis y del una vez poderoso Shogunato de Tokugawa. Es imprescindible para los interesados en la historia de Japón. Pues cuenta con una narración que nos pone al tanto de las intrigas y enredos de la época. Aunque no tiene tanta acción como su nombre sugiere. Su combate final es uno de los más icónicos y recordados del género Hiraigeki. Kiachi Okamoto es el director de esta producción. Toshiro Mifune no dudó en interpretar este papel y aseguraba que ser Samurai merecía la pena en el mundo de la interpretación. 13 Asesinos es una película brutal que muestra el lado más salvaje de la vida guerrera en la era Tokugawa. En esta un grupo de Samurai son elegidos para acabar con el violento señor feudal y su clan de asesinos. Antes de que ascienda al Shogunato y sumerja a Japón en una guerra civil. Aunque no deja de lado los temas más políticos y dramáticos, la acción es intensa y violenta. Y el último acto de la película es una larga batalla acampal que dura más de 50 minutos. Sin duda una de las más inspiradoras para Ghost of Tsushima. 13 Asesinos fue una de las más aclamadas en el Festival de Sitges y Venecia en aquel 2010. Y el famoso Takashimike cumpliría uno de sus objetivos. El hacer una película bestial y brutal de los samuráis. Recomendadísima. Un código del honor súper interiorizado. Mezclado con sangre, katanas y gritos de guerra. Vamos con otra de las grandes. El último samurái. Una de las odas más intensas de principios del siglo XXI. El director Edward Tuiq era un gran admirador de la cultura japonesa. Y no dudó ni por un instante en hacer algo realmente espectacular. Basada en su fondo en los eventos que acontecieron durante la rebelión Satsuma. En la que los últimos samuráis se alzaron contra el gobierno México. Un evento que supuso la desaparición definitiva de nuestros protagonistas como casta dentro de la sociedad japonesa. Tom Cruise y Ken Watanabe hicieron realmente un trabajo formidable. Cuatro nominaciones a los Oscars. Un descubrimiento de esta raíz y naturaleza japonesa que sin duda nos enamorará. Un guión a cuatro manos entre Edward Tuiq y John Logan. Una banda sonora de Hans Zimmer. No se puede pedir más. Una época en la que estábamos inmersos en aquellas cintas épicas e históricas. Con Gladiator, Master and Commander, Troya, Alejandro Magno y por qué no, en la era de los samuráis. Y como curiosidad decir que el director jamás tuvo reparo en admitir que una de las fuentes más claras en su proceso de creación. Fue la obra maestra de Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis. La que viene a continuación y el colofón final del vídeo. En 1954 se creó no solo una gran película por derecho propio, sino la fuente de un género que fluirá durante el resto de siglo. El propósito de hacer una película de samuráis que estuviera anclada en la antigua cultura japonesa. Y sin embargo, defender a un humanismo flexible en lugar de tradiciones rígidas. Donde un poblado de aldeanos acudirá a la ayuda de siete samuráis para defenderse de una gran banda de forajidos. Sí, de ellas surgirían grandes ideas y remakes como el de Los Siete Magníficos en el Western. Producciones que Hollywood han trabajado inspirándose en la obra de Akira Kurosawa. Más de 200 minutos de duración. Que os aseguro, si sois amantes de este género, del Japón feudal, de la espada del samurái y del videojuego Ghost of Tsushima, no os la podéis perder. Por supuesto nos quedan muchos más títulos de los que hablar. Pero estos han sido algunos que motivaron a Ghost of Tsushima a ser el gran juego que es hoy en día. Y ahora estamos preparados para seguir sin duda con el camino del Bushido. Gracias por ver el video.